hola crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar cuáles son las medidas para una publicación en facebook vamos a usar las medidas oficiales de la documentación de facebook mira mi pantalla por favor por ejemplo acá vamos a buscar aquí en esta ventana medidas facebook en fin y nos aparece acá en la página oficial de facebook el fit es donde tú puedes ver las publicaciones ciertos acá nos dice mira acá hay varias medidas bueno cuanto a facebook o acá también otras redes sociales instagram meta enseñando vamos a facebook por cierto debajo de este vídeo en la descripción te voy a dejar el enlace a esta página de la documentación oficial de facebook para que la veas con galmo que fíjate que acá me dice en esta parte de facebook como te mencioné hace un momento fit son las publicaciones mira por ejemplo vamos a sacar facebook facebook.com en web acá todo lo que los contenidos que vemos aquí en medio las publicaciones está acá en otras imágenes esas imágenes por ejemplo es recomendable que tengan bueno ese es el fit de facebook todas las publicaciones acá todo lo que vemos en la página principal acá nos dice que tengan una medida de 479 píxeles de ancho y 246 de alto vamos a hacer una prueba vamos a abrir photoshop bueno tú puedes usar la herramienta de edición de fotografía de fotografía de imágenes que desees yo voy a usar photoshop para este ejemplo para mostrarte las medidas y acá por ejemplo vamos a crear un nuevo documento acá archivo nuevo y le voy a pedir lo voy a poner acá las medidas en ancho 479 439 y alto 246 46 presionó crear mira ese es ideal lo ideal pero este es en computadoras y también para celulares tiene que ser un ancho mínimo de 320 y el ancho mínimo de 320 solo el ancho o sea el ancho de 320 vamos a cambiar archivo nuevo ancho 320 y el alto vamos a poner 246 igual 246 ese sería para celulares ojo mira la diferencia para computadora y este para celular ahora acá también nos dice que se recomienda 1080 x 1350 en general o con esto 1080 en general o con esto 1080 píxeles de ancho 1350 píxeles de alto vamos a crear un archivo nuevo y le ponemos de ancho 1080 píxeles en el 80 y de alto 1350 vamos a crear y mira esa publicación ahora vamos a hacer una prueba vamos a rellenar solo de color aunque podríamos usar imágenes de google vamos a poner imágenes acá vamos a poner manzanas para ver cómo se ve en una vista previa imágenes herramientas tamaño grande vamos a poner a esta manzana de aquí vamos a hacer una pestaña vamos a copiar la imagen que está descargando y la ponemos acá en esta medida acá y vamos a chicarlo para que cale en esa medida bien, bueno ahí encajaría ahí y vamos a archivo exportar guardar en png después guardarlo en el formato que decían no hay problema y acá vamos a guardar este sería las medidas ojo con las medidas para ver las medidas acá en photoshop imagen tamaño de lienzo 439 por 246 ok vamos a archivo total guardar para b 439 por bueno son las medidas que le puse acá 246, 439 por 246 entonces acá ok, guardamos y ahora vamos a pegar acá también control b recuerda que copié previamente la imagen de las manzanas esta es la medida para celular la medida recomendada para celular vamos a poner ahí escale y mira para celular recomendable dice o sea 479 de ancho está bien solo que el alto sería 320 vamos acá a ver las medidas 2,2,2,320 de ancho perdón 320 de ancho perdón acá dice y un ancho mínimo de 320 para celulares vale y el alto sigue de 246 entonces 320 de ancho y 246 de ancho ok vamos a guardarlo guardar para web guardar 320 por 246 vale 320 de ancho y 246 se mantiene de paracelular y último esta medida acá control voy a pegar las imágenes la manzana lo calamos para que encaje ahí y acá esta medida es de 1080 x 1350 vamos acá imagen tamaño del lienzo la imagen tamaño del lienzo 1080 x 1350 ok entonces guardamos en 80 x 1350 ok ahora entonces ya vamos a guardar las imágenes vamos a publicar en facebook para ver cómo se ve voy a poner acá la primera imagen hasta aquí 479 por 146 es más y publicamos fíjate cómo se ve y ahora la segunda medida que creamos vamos a seleccionar la camión foto vídeo seleccionamos está acá 320 x 246 para celulares que 320 x 246 y publicamos acá miren computadora se ve un poco estirado de alto pero en celular se va a ver mejor y esto sería 320 x 246 es exactamente para celular ahora la última que es grandaza vamos acá la foto seleccionando la imagen está acá 1850 x 1350 y publicamos y publicamos entonces como puedes ver acá mira cómo queda vale en sí los tres diseños acaban perfecto puedes ver si se aprecia bien las imágenes porque son medidas recomendadas según la documentación de facebook recuerda que acá estoy usando la documentación oficial de facebook yo no yo no estoy inventando las medidas estas son las que facebook quiere que publicas ok ahora que debajo de este enlace te voy a dejar pero debajo de este vídeo te voy a dejar en la descripción el enlace a esta página de la documentación oficial de facebook y también puede buscar en google medidas facebook publicaciones y te aparece en la página ahora te voy a mostrar mi dispositivo móvil para ver cómo se ve estas de acá estas tres imágenes que he publicado bien ahí está mi dispositivo móvil estoy usando un android 8 vamos a entrar a facebook a la aplicación vamos a ir y voy a ir acá mi perfil porque ahí están las imágenes y mira acá abajo podemos ver la medida de 1080 x 1350 luego de 320 x 246 mira que este es para celular no recomendarlo para celular cómo se ve bien acá porque acá en computadora también se ve bien pero un poquito probablemente pixeleado pero acá en celular se ve bien porque la pantalla del dispositivo móvil no requiere muchos píxeles no y la primera si está acá 479 x 246 entonces esas son las tres medidas que recomienda facebook para las publicaciones en el FIC no ahora si vamos a la documentación podemos ver otras medidas para la columna derecha de facebook otra medida para artículos instantáneos o instant articles es otra medida para facebook marketplace para los que venden productos otra medida para facebook stories también es otra medida así que debajo de este vídeo te voy a dejar este esta documentación oficial de facebook para que veas las medidas y tus publicaciones tengan un mejor aspecto espero que te guste este vídeo que te sea de utilidad compártelo con las personas que lo necesiten suscríbete canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te diga una alerta cada vez que publica un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao